No te oigo. Estás muted. Hola, buenas noches. Buenas... ¿Ahora? Ahora sí te oigo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Modacha. Bienvenidos a Afroponencias Ubuntu. Somos una asociación sin ánimo de lucro, creando espacios de interacción por y para la afrodiáspora. Hoy tenemos con nosotros a nuestra ponente, Rijole Vitata. Y el tema de hoy es de los zoos humanos. Es una continuación de nuestra última forponencia con Rijole sobre la pseudociencia. Antes de empezar, quiero dejar saber a todos nuestros espectadores que podéis ir poniendo mensajes en el chat que al final de la ponencia Rijole podrá contestar a vuestras preguntas. ¿Vale? Pues, Rijole, cuando quieras nos puedes decir de qué se trata esto de los zoos humanos. Y venga, gracias. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Esto, como tú has dicho, Modacha, es continuación de la ponencia anterior, que era pseudociencia y los zoos humanos. Pero esta ponencia va a ser, vamos a entrar más en los zoos humanos. Y quiero empezar hablando del concepto de menagerie. En los años 1500, en los años 1600, se tenía por costumbre entre la clase alta y la realeza, la gente rica, el presumir de artefactos de coleccionista más que nada. Y entre esos artefactos se incluían animales, ya fueran animales vivos o animales disecados. Pero me gustaría enseñaros un par de fotos. Si me puedes dar el control, así puedo enseñar. Sí, enseguida. Sí. No pasa nada. Bueno, el término menagerie es un término, como podéis adivinar, es un término francés. Menagerie, más que nada, era una colección de animales. Es, más que nada, el principio de lo que conocemos hoy como un zoo. Pero en aquel entonces eran habitaciones, unas pequeñas habitaciones de una persona rica que invitaba a sus amigos a que viesen su colección de animales exóticos, de piezas caras, de joyas, de ropa, de cosas interesantes. Y nunca fue del, estuvo, nunca estuvo al alcance de lo que sería la clase obrera y la clase baja. Un ejemplo podría ser el Vaticano. Sorprendentemente, el Vaticano también tenía menageries. Y en Italia, los Medici, que eran bastante famosos y bastante poderosos, influyentes, también tenían su menagerie. Y el hecho de tener algo como pieza de coleccionista viene a ser o viene a simbolizar el poder que tú tienes o que esa persona tiene sobre su entorno. Y como veremos más adelante, con los Freak Shows y los London Zoos, y los, no, 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 los dos humanos, o zoos o exhibiciones etnográficas, veréis que también es un, tiene un objetivo parecido, pero las implicaciones y lo que es el fin es mucho más perturbador. Tenemos, sí, ¿puedo compartir ya? No, perdón, es que no sé, no puedo entrar ahora, no me... Que yo sepa, yo no soy la, yo no soy la host, tú eres el host. A ver. Nada, pero puedo seguir hablando, puedo seguir explicando, pero no podréis ver lo que son las, lo que son mis presentes, las slides que tenía yo, planeé, así, preparadas. Voy a empezar, voy a empezar... Hablando del menagerie, he hablado del menagerie, yo os he comentado que, que era una, una clase de la clase alta, y, sorprendentemente también, menageries también se encuentran en Londres. En Londres hay una, una, una zona turística, una atracción turística que se llama The Tower of London, and in The Tower of London, en la época victoriana, había, dentro de esa torre que de hecho era una, era una cárcel, había animales exóticos que habían, que se habían traído de las colonias. Había osos, había leones, había tigres, había serpientes, había de todo más que nada. Y la gente, al pagar, podía entrar en los enclaves de estos animales. Pero, en muchas ocasiones, como las medidas de seguridad no son las medidas que conocemos ahora, había mucha gente, bueno, hubo bastantes casos de gente que fue atacada por animales, ya, ya sea perdiendo un brazo, porque la gente quería tocar los animales, querían tocar las fieras, la gente desconocía del potencial de esas, de esos animales y creían que eran inofensivos. Hubo, hubo una mujer que de hecho murió, atacada por un, por un león y hasta los mismos empleados, podían ser atacados por los mismos animales. Como estos animales estaban, muchas veces, muchos de estos animales estaban, son, llegaban a lo que es a la, a la menagerie porque eran regalos de otras, de otros dignatarios. Muchos de los dignatarios europeos tenían menageries. Era muy popular, como he dicho antes, entre la clase alta. Y venían de las colonias, muchos de estos animales. Cuando, cuando la clase alta, más que nada, o los, los, la demanda cambia, los menageries van viajando y ya se hacen más accesibles a la gente de clase media o de clase obrera. Y de ahí, bueno, al mismo tiempo, porque cabe destacar que, que lo que es la menagerie nunca desaparece, sino que evoluciona en lo que conocemos el zoo. Y lo conocemos ahora como, como zoo, es un zoo de animales, no es un zoo de personas. Perdona, Rijole, ya puedes, ya puedes compartir las imágenes, sí. Ok, vale. Perdón. Ok, a ver si te veo agua. Ok. Pues nada, a ver. ¿Podéis ver mi pantalla o no? ¿No? Creo que la voy a enseñar así, pero voy a quitar salir de aquí. Voy a quitar, play from the start. Ok, este es el principio, esto es lo que quería enseñaros. Podréis haceros una idea de la cantidad de gente que formó parte de estos zoos humanos. No solo era gente de nuestro continente africano, sino era toda gente de, básicamente, todo el mundo, toda la población que había sido colonizada por Europa. Si eras potencia inglesa, pues tendrías, cogerías a los, a los súbditos de tu, de tu colonia. Si eras potencia francesa, pues lo mismo. Lo mismo con los, con los españoles, lo mismo con los franceses, lo mismo con, 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 con los alemanes, lo mismo con los americanos también. Y aquí podéis ver también hasta gente, grupo de gente que ya no existe, poblaciones indígenas que ya no existen. Porque antes de que la, estas poblaciones fueran, entrar en contacto o fueran trasladadas, o mejor dicho, raptadas, para, por una parte de estos toos, pues ya habían sufrido un periodo de, lo que digo yo, de aniquilación. Porque ya estaban en conflicto, ya habían entrado en conflicto con, con el, con los europeos. Y en muchas de las ocasiones, desgraciadamente, hubo muchos fallecidos dentro de los, dentro de estas poblaciones. Esto es la menagerie de las que, de las que estaba hablando antes. Esto es de London, the Tower of Britain, the Tower of London, Victorian, yeah, this is Victorian England, yeah. La era victoriana. Y la era época victoriana, es lo que diría yo, o es más que nada la era de, de lo exótico, de descubrimiento. No solo es de, de, de gente, sino también de animales y objetos. Pues empezamos con los freak shows. Freak show, más que nada, era una exhibición de rarezas humanas o circo de los horrores. ¿Y qué había ahí? Pues había gente que tenía discapacidades, había gente que tenía según qué tipo de condiciones, como ersutismo, a lo mejor siameses, gente con dos cabezas, bueno los siameses están ahí, ejemplo, gente que tenía a lo mejor cuatro piernas, gente que era muy gorda, gente que era muy flaca, gente que era muy alta, gente que tenía los otros migrantes. O sea, cualquier rareza, entre comillas, podía ser parte de lo que era el freak show. Pero el freak show era más que nada puro entretenimiento, ¿vale? Era entretenimiento y mucha de la gente que participaba en los freak shows, de hecho, se les pagaba. Ganaban dinero, ¿vale? No había ningún propósito, al principio, de querer probar ningún tipo de superioridad racial. Este hombre, P.N.S. Taylor Burnham, este es el considerado, se considera el King of Human Exhibitions. Él era trapecista en su día. Su profesión como show, como manager de circo, es más que nada, empieza cuando su carrera ya está de trapecista, ya se ha terminado. ¿Cómo empieza su carrera en este mundo del show business, como lo dicen los americanos? Empieza cuando él tiene la ocurrente idea de comprar a una señora negra. Esta señora negra se llama Joyce Heath. Cuando él la compró, básicamente, él encontró un vacío legal. En el estado en el que él estaba, en Estados Unidos, la esclavitud ya se había abolido. Él encuentra un vacío legal y la ha hecho, la compra, esta mujer la compra. Y la compra, de hecho, pidió dinero prestado. Pero hizo mucho, mucho dinero con esta mujer, explotando a esta mujer, a esta anciana, que cabe decirlo, que era una anciana. En el estado en el que él estaba, en Estados Unidos. Y la estaba explotando porque decía él que era la mami, la mami de uno de los presidentes, mentira, de George Washington. La mami de George Washington. Cuando digo el término mami, no quiere decir que era su madre, pero más que nada la niñera. Para aquellos que sabéis, una mujer negra, cuando era considerada mami, tenía que cuidar de los hijos de su amo. Y como cuidadora de los hijos de su amo, tenía que actuar, entre comillas, de madre, dándoles de amamantar. Y tenía, a lo mejor, una regla tonta donde si la mujer tenía hijos suyos como esclava, solo podía dejar un pecho para el hijo del amo y después el otro pecho para el hijo, para sus propios hijos. Pues nada, ¿qué pasa? Que mucha gente, obviamente, en aquel entonces, Barnum era muy consciente de que la población americana estaba, era muy mórbida y le gustaba también, en cierto sentido, que también se les mintiese. Les gustaba el entretenimiento, aunque fuera basado en mentiras. Pues él hace mucho, mucho dinero diciendo que esta mujer tiene 161 años y que era la mami de George Washington. ¿Qué pasa? El día que ella muere, todavía, como tiene muchos, al mismo tiempo tiene muchos seguidores, pero también tiene muchos enemigos, mucha gente que está muy celosa de su éxito, y quieren que él pruebe que esta mujer efectivamente tiene 161 años. Como no hay fotos de esta señora, pues no sabíamos cómo de mayor era ella para que la gente pensase que tenía 161 años, pero la cuestión es que cuando ella muere, él no la entierra, él sigue explotándola, ¿qué hace? Convoca, crea una autopsia, una autopsia pública, y en la autopsia pública, 1500 personas se presentan para ver en vivo y en directo cómo se está haciendo la autopsia a esta mujer. Este hombre cobró unos 50 céntimos a cada persona, imagínate el dinero que sacó de ese acto y también invitó a doctores a que hicieran esa labor, ¿vale? Este nombre, quiero que os quedéis bien con este nombre, porque este nombre es el que figura en la película The Greatest Business Show on Earth, actually no, The Greatest Show on Earth, con Hugh Jackman, creo que es Hugh Jackman, ¿sabéis quién es el Wolverino? Wolverine, ¿sí? El de los hombres X, el que hace de Wolverine, del obezno, ese actor, es el que hace de Barnum. Pero en la película, yo no he visto la película, pero los críticos, gente que critica la película, dicen que en ningún momento se hace mención de cómo explota a la gente que viene, que trabaja para su circo, porque no solo es él como persona, porque él tiene sus agentes y si él decía, quiero que me traigas a esta persona o quiero que me traiga a este grupo de personas, pues él pagaba a gente para que trajeran a según quién, para que formase parte de su circo, ¿vale? ¿Quién formaba parte de su circo? Pues os voy a enseñar la foto de este señor, este es William Henry Johnson. En el tiempo en que Barnum está operando, la idea de Charles Darwin ya está en lo que es el dominio público, y ahora mismo mucha gente quiere explotar la idea o quiere presentar la idea de que hay un vacío entre lo que es el mono y el europeo. Como la evolución nos enseña, o siempre nos enseña la evolución del hombre, desde simio hasta hombre, quieren probar que en medio de esa transición hay gente como este señor, ¿por qué? Porque este señor era bastante, aparentemente bastante grande, ¿vale? Y tenía lo que es el cráneo que le acababa en cono, y era muy pequeño en comparación con el resto de su cuerpo. Este hombre era parte de su freak show, y él lo vendió como el hombre mono, como the missing link between ape and humans. Y cuando digo humans, humanos, quiero decir entre los monos y nosotros, hablando él de la gente de los europeos, ¿vale? Su nombre de verdadero era William Henry Johnson. Cada vez que él hablaba, él no podía hablar, tenía que fingir que estaba hablando un idioma que nadie podía entender. Más que nada, él estaba haciendo el tonto. Le pagaban, sí, literalmente le pagaban para que te sea el tonto. Pero este hombre, de tonto tenía un pelo. Sorprendentemente, trabajó para su circo, para el Barnum, hasta los 67 años. O sea, a él le pagaban. De hecho, su familia, su familia, cobró dinero y ellos vivían bien de vender la idea de que él era el enlace the missing link between apes and humans. En su lecho de muerte, este hombre le dijo a su hermana, y su hermana lo contaba, que le dice a su hermana, mira, les hemos tomado el pelo bien a esta gente. Como diciendo, mira, querían vendernos la idea de que yo era el tonto, cuando en realidad yo de tonto no tengo un pelo. O sea, increíble, increíble. Una historia increíble. Y estos son parte también de su staff, de sus empleados. Toda esta gente trabajaban para él. Y ya podéis ver el tipo de, o sea, gente de todo tipo. Enanos, albinos, gente sin piernas, gente sin brazos ni piernas, gente que peluda, gente que puede, en fin. Vosotros podéis hacer vuestras investigaciones bastante interesantes la historia de muchos de estos. Este en particular, le llamaban Capitán Tom Shump o algo así, era tan popular que hasta la Queen Victoria, la reina Victoria de Inglaterra, le tenía en alta estima. Barnum viajaba por el mundo y se codeaba con la realeza. Había mucha gente que, de verdad, les fascinaba la idea del freak show. Y también Charles Dickens, un famoso autor inglés, también era fan de lo que es estos freak shows. Y de este freak show quiero hablaros también de estos dos hermanos albinos. Su historia es bastante triste porque, de hecho, ellos fueron raptados. Hay dos versiones. Una versión dice que su madre estaba trabajando, recogiendo el tabaco y que, mientras ella trabajaba, le retrataron a sus hijos. Sus hijos, cuando fueron raptados, a lo mejor tenían, a lo mejor no se sabe la edad que tenían, pero no eran bebés. La otra versión dice que donde vivían, de vez en cuando, creo que una vez al año, aparecía un circo. Y en una de esas apariciones, cuando ese circo se fue, esos chicos, estos dos gemelos, se fueron con el circo. De hecho, les raptaron. Y hay un nombre, hay un nombre, pero no me acuerdo el nombre de la persona que les raptó, porque pasaron años, años y años y años antes de que se reuniesen con su madre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Su nombre verdadero era George y Willie, pero su nombre artístico era, bueno, digo artístico de aquella manera, era Echo and Eco. Y dentro de lo que es su trabajo en el circo, bueno, de hecho no se les pagaba. Ellos sí que no ganaron ni un duro. Durante ese periodo donde su madre no sabía dónde estaban, ellos no ganaron nada. Ellos sí que les explotaron. Tenían tanto talento que podían coger un instrumento y empezar a tocar. O sea, tocaban instrumentos sin que nadie les hubiese enseñado a tocar música. Lo que lo encuentro fantástico. O sea, eran portentos. ¿Vale? ¿Cómo es que la madre se reúne con ellos? El circo, años más tarde, volvió a la ciudad. En una de las versiones que he leído, huele a la ciudad. Y la madre, que se llama Harriet Moose, de hecho desde Moose Brothers, los hermanos Moose, ella se enfrenta a Barnum y Barley. Barnum y Barley ya son, es una partnership. Estaban ya, eran como se dice, socios. ¿Vale? Y como socios tenían mucho, mucho poder. Como socios, dentro del freak show business, tenían mucho alcance y mucha influencia. Y sorprendentemente, para su buena suerte, la madre consigue llevarles a juicio, les lleva a juicio y gana. Y desde aquel entonces, ellos pueden, de hecho, pueden cobrar dinero de sus actuaciones. Pero estamos hablando de un periodo muy, muy largo en el que ellos no cobraban nada. A ellos les tenía más que nada, porque eran albinos, les tenían como freak show, pero no he leído ninguna parte que los usaban como justificación o como prueba de. ¿Vale? London, la capital de los dos humanos. Esto yo no lo sabía, esto no lo sabía, no tenía ni idea que Londres era la capital de los dos humanos, pero es aquí en Londres donde comenté que a Sargi Bartman la exhibieron en el zoo, en el Piccadilly Circus. ¿Vale? Este, Crystal Palace, está muy cerca de donde vivíamos antes, ahí en Londres. Está en el bar de Seedman, ¿vale? Un sitio bastante bonito, pero este palacio que veis aquí ya no existe, de hecho, se quemó. Ardió en llamas. ¿Y cuál es el proceso, cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito de esto era para, más que nada, enseñarle a todo el mundo la grandiosidad de lo que, del Imperio Británico y lo que había podido adquirir a raíz de explotar, de esquilmar y de robar a otras naciones. Más que nada es eso. Esta exhibición estaba llena de plantas exóticas, de animales exóticos y también de gente. Sorprendentemente, estuve trabajando en un colegio en la zona esta, cerca de esta zona, que nunca, nunca mencionó que lo que es en la The Great Exhibition había gente que fue expuesta como parte de lo que es la exhibición. Nunca. Y si me preguntáis o quién, quién, qué colegio es, os puedo decir qué colegio es porque he trabajado ahí y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto yo, yo misma. ¿Vale? So, apuntar bien. The Crystal Palace, The Great Exhibition. ¿Ok? Alright, so, esto, mira, esto, estos dos, personas aquí, este es Carl Hagenbeck, Carl Hagenbeck es uno de los, ¿cómo se dice? Diría yo, cazadores de personas, básicamente, aunque si vosotros hacéis vuestros, vuestros investigadores, no lo pondrán así, pero digo yo, esta es mi opinión personal, que era un cazador, más que nada. Si a él le decían, tráeme pigmeos, traigo estos, yo le digo, vete a Somalia y trae a somalís, él traía, si vete, trae a esquimales, y trae a esquimales, pues él los traía, y de hecho, él trajo a un grupo de esquimales, ¿vale? Desgraciadamente, en muchos de estos zoos humanos, las condiciones eran paupérrimas, ¿vale? paupérrimas. En algún instante, a veces, la gente moría. Imagínate, tú sales de tu hábitat y te ponen en este sitio, en estas instalaciones, y tú estás, tú estás que no sabes, no sabes por qué estás ahí, no sabes cuál es tu propósito, te dicen lo que tienes que hacer, y todo está también orquestado, tú te ponen, te crean una especie de escenario donde tú tienes que recrear tu vida diaria, ¿vale? Este hombre de aquí, os tendría que decir quién es, pero la verdad es que no me acuerdo, no sé si es la nueva persona, estaba mirando, él viajaba muchísimo, ¿vale? Y podéis ver aquí que él tiene a su hija adoptiva, de hecho, él viajó a lo que se conoce como Tailandia, ¿vale? Y ahí conoció a un grupo de gente, conoció, se hizo amistad con un rey, y dentro de ese reino le dijeron que había un grupo de gente que tenía un nombre determinado, no me acuerdo del nombre, pero es ella, ella forma parte de ese grupo de personas. En Tailandia eran, no se consideraban, eran como otro tipo de gente, estaban los tailandeses que conocemos ahora y estaban ellos, y fisiológicamente, como podéis ver, era bastante, bastante diferente. Veis que tiene mucho pelo y también leí que tenía costillas de más, ahí buscáis vosotros por qué ella tiene costillas de más, por qué tiene más pelo de lo normal y también os preguntaréis cuál era su interés por querer por querer adoptar a esta chica, que de hecho a esta niña, que de hecho él pagó, que de hecho pagó, o sea, no está adaptada, pero como si tú compras a alguien es como ya tu hijo, es tu propiedad, ¿vale? Sorprendentemente, creo yo, no he leído ninguna parte de lo contrario, él la trataba bien, a pesar de que ella era parte de lo que es el sistema de explotación de lo que es el freak show, ¿vale? Un sitio que me sorprendió saber que era un zoo humano fue el London Macquarium, el London Macquarium está abierto ahora, ¿vale? Bueno, ahora mismo no por lo de la pandemia, pero es un sitio de que yo he ido, está lleno de peces y nunca me hubiese imaginado que ahí en ese en ese edificio, de hecho, había gente ahí y de hecho, mira, podéis ver a los, estos son posters aquí mismo, Royal Aquarium, ¿vale? Y de hecho, también trajeron de bosquimanos para que veas, para que veáis, cómo de lejos esta gente viajaba para poder, para poder apoderarse de algo que no es suyo, ¿cómo te vas a apoderar? ¿De la vida o de un ser humano? ¿Qué poder crees tú que te han otorgado o te ha otorgado alguien para que tú decidas quién tiene que ser expuesto y para qué fe? Pero a lo mejor os estáis preguntando o os estáis empezando a daros cuenta de que esta práctica es bastante común. Cuando ves, cuando enciendes la tele y ves según qué narrativa, tú te tienes que preguntar cuál es el propósito de lo que me están enseñando. Cuando hablamos de zoos humanos, el propósito era más que nada para enseñarle al público que la raza blanca, o le digo raza entre comillas, era evolutivamente superior a las demás razas. O sea, tenías la raza blanca, tenías a gente por en medio, los asiáticos, y después tenías a nosotros, a los africanos negros, lo que somos ya lo más cercano a los simios. ¿Y por qué? ¿Por qué estos dos humanos? Ahora estamos hablando de lo que es la influencia tarwinista. Las teorías tarwinistas han tomado mucho, mucho más fuerza y ahora y ahora mucha gente como Barnum y otros quieren aprovechar que la comunidad científica ya ha dado su sello de validez a lo que es el racismo. Por lo tanto, ahora no hablamos de pseudociencia como la ciencia que no es ciencia, estamos hablando de racismo científico. Ahora, esto está ya certificado, esto es sello de aprobación por la comunidad científica de que la gente blanca es superior a la gente negra porque de acuerdo con la teoría tarwinista nosotros somos el missing link between apes and western people. ¿Vale? Pues, otro sitio, París. Bueno, París aparece muchísimo y sus científicos también aparecen por todas partes. pues, tienes aquí el París Jardín de Aclematación que de hecho tenía otro nombre, ¿vale? Tenía Colonial Zoological whatever, Museum, ¿sí? Y os enseñaré las fotos en el siguiente, ¿vale? Pues mira, aquí tenéis lo que eran los postres y dentro de estos Jardín de Aclematación era un zoo humano de dimensiones impresionantes. Había gente de todo el mundo, de todas las colonias, desde gente de Sudán, desde gente de Somalia, desde gente de los pigmeos, desde la Patagonia, desde la Gayana, desde los canacos, desde los aborígenes, hasta, según que también había, según que entera, que no eran clasificados como blancos, que eran grupos como los amis también, o samis, que también estaban ahí, como los esquimales. has comentado que muchos de los esquimales, bueno, de hecho, no solo los esquimales, pero mucha gente que moría, porque, ¿qué pasa? Te sacan de la Gayana y te ponen, te plantan ahí en París, a lo mejor en pleno invierno, ¿vale? Y no te dan ningún tipo de ropa adecuada y tú también te encuentras que si te enfermas, tampoco, atención no tienes, o sea, muchos movimientos, sino de tuberculosis, de neumonía, ¿vale? O de la viruela, que eso también era cosa que les pasó a los esquimales que fueron ahí, la viruela, ¿vale? Y no solo es París, o sea, tú podías ser una persona de este grupo y de hecho te hacían, tú viajabas por todo el mundo, o sea, si el circo, si la exhibición acababa en París, a lo mejor la siguiente sería en Alemania, si cuando terminaban en Alemania, a lo mejor te mandaban a Japón, te trabajaban en Japón, te ibas a Estados Unidos, cuando estabas en Estados Unidos, a lo mejor te ibas a España o veías a otros sitios, o sea, tienes un movimiento de gente que en muchos casos era raptada o era, como se dice, o se les bajo falta, falsas promesas, se les decía, mira, si tú vienes aquí, vamos a conseguir esto, o sea, querían hacerles ver que eran iguales en términos de negociación, pero una vez que ellos se encontraban en el entorno de ellos, podían comprobar que todas las promesas que se habían hecho era mentira, ¿vale? esto era el nombre, era Exposición Colonial, ¿bien? Esa es la entrada, ¿vale? Y de hecho, cuando miras la foto parece que no, parece que es hasta moderno, madre mía, en fin. Esto era un grupo de gente de la gallina, creo que de la gallina francesa, ¿vale? Y esto también fue un jardín de aclimatación, creo que en un grupo de 30, de un grupo de 30, personas que se volvieron como creo que tres vivas, o sea, de esta foto son unas tres personas vivas, todos muertos por tuberculosis o de malas condiciones, porque de hecho hay gente que asegura, leí en un blog, había gente que, bueno, este blog aseguraba que mucha de la gente que fue parte de estos dos humanos eran actores, sí, actores, eran actores, mentira, no eran actores, ¿vale? Se les hacía actuar, ¿eh? A veces se les pagaba pero miseria, pero eso no les permitía poder coger, pagarse un ticket para meterse en un barco y volver a su casa, no podían hacer eso, ¿vale? Después, esto es dentro del jardín de aclimatación, ¿vale? El jardín de aclimatación atrajo muchísima, muchísima, muchísima gente, en términos globales estamos hablando de millones y millones y millones de gente que fueron a ver estas exhibiciones a nivel mundial, ¿vale? También, dentro de lo que era el zoo, había más de, no sé si leí en una parte que era más de, más de mil personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de las colonias que estaban ahí expuestas en diferentes habitáculos, o sea, si tú eras de la isla de, yo qué sé, si eras de Soma, a lo mejor te ponían tu tienda ahí y tú tenías que hacer como que cazar, o sea, tenías que pretender que estabas en tu entorno natural para enseñarle a la población que ese era tu estilo de vida, cuando en realidad muchas de las cosas que la gente veía eran más que nada propaganda para alimentar la idea de que la gente que ellos estaban viendo eran primitivos y cómo reenforzaban esa idea a través de barreras, porque en aquel entonces si tenéis un poco de idea de lo que era la estructura social de Europa, tenías lo que es la clase pobre, pobre, tenías la clase media y la clase rica, rica, pues si tú eras una persona, como se dice, pobre, y ibas al zoo y veías a una persona que estaba en un, estaba enterrada en un, como se dice, en una jaula o en unos sitios, sitios, psicología me pensabas que mira, ahora yo no soy el pobretón, ahora él es inferior a mí, o sea, crean esta idea también de lo que es alimenta la idea del racismo que tenemos hoy en día, ¿vale? Seguramente os habréis dado cuenta de que muchos de los actos racistas así físicos de violencia física es gente que es de la clase baja, ¿vale? La clase obrera es la que te diga tú esto, esto, bueno, no voy a dejar decir tacos, pero tú sabes que son eso que te dirá se meterá contigo y empezará a hacer burlas o físicamente atacará, mientras que lo que es la clase media y clase alta su racismo es más que nada institucional, ¿vale? Os enseño esta placa porque el gobierno francés no le quiere decir a su población que dentro de este enclave hubo, se exhibían humanos y de hecho esta es la placa de conmemoración que se le hace a los canacos, ¿vale? ¿Os acordáis de Christian Karen Bé? Christian Karen Bé era jugador del Real Madrid, ¿vale? y este Karen Bé en su biografía él comenta cómo sus antepasados fueron expuestos dentro del jardín de aclimatación, ¿vale? Yo creo que nunca he leído que Francia haya pedido perdón a la gente de la Caledonia, que son los canacos, desde ahí donde venía él, porque ellos fueron los últimos, de hecho, los canacos fueron los últimos en dejar el jardín de aclimatación, creo que después de ellos ya se cerró, pero esta es para que veáis la placa de conmemoración y como podéis ver está todo lleno de colillas, subliminalmente ya podéis dar cuenta de que no hay ningún respeto, ningún remordimiento a la gente que fue humillada, porque esto es pura humillación dentro de esa institución, y también os quiero dejar claro que en aquel entonces la gente era muy inculta, tú ibas al zoo para aprender, ¿vale? O sea, esto de los otomanos no es una forma de entretenimiento, sino es una herramienta de aprendizaje, si tú no sabías nada de los canacos o de los pigmeos o de cualquier otra civilización, pues tú irías ahí para aprender, pero la persona que no sabe o desconocía que en ese sentido está siendo indoctrinada, que es parte de lo que es, que está habiendo propaganda, ¿vale? Y esa propaganda inspira y ha inspirado a mucha gente a crear ya sea obras de arte y libros, que eso es lo más preocupante, los libros, libros de literatura infantil, uno de ellos siendo Tintín, ¿vale? Y entre otros, ¿vale? El Parque de Retiro en Madrid, pues en el Parque de Retiro en Madrid también la Reina María Cristina pues dio el salvoconducto para que esto fuese, se diese a cabo, pues en el Parque de Retiro también trajeron a un grupo de hombres de las Filipinas, de Filipinas y les tuviesen disposición ahí, les decían haz esto, haz lo otro, más que nada posa para la cámara, posa para esto, o sea, todo era un espectáculo, ¿vale? El Parque de Retiro, yo no sé si el Parque de Retiro ha hecho algún homenaje a lo que sucedió ahí y tampoco sé de las condiciones en las que ellos vivían, pero más que nada eran parecidas en cualquier tipo de zoo humano, ¿vale? Una cosa que quería comentar, que se me ha olvidado, se me ha olvidado, ya volverá, así, de hecho, ellos querían, cuando su exhibición en el Parque de Retiro ya se, ya terminó, ellos querían venderles, querían venderles a los franceses, los franceses no estaban interesados y por suerte para ellos, ellos pudieron volver a Filipinas, pero en el caso de muchos, como en el caso del grupo de la gente de La Gallana, no todo el mundo volvía. Sabéis del negro de Bañolas, ¿verdad? El negro de Bañolas, de hecho, de, mira, la historia es muy triste, porque este hombre, este hombre, de hecho, fue robado, o sea, le enterraron en Botswana, un científico francés, se llamaba, no sé cuánto, Berro, estuvo en Botswana de visita, ¿vale? Él vio el entierro de uno de los bosquimanos, ¿vale? Porque este es un bosquimano y, ni corto ni perezoso, cuando nadie estaba de noche, creo que fue, fue a robar el cuerpo de, de esta persona, pero de hecho, esto es lo que hizo él, quitó, le quitó la piel, robó la piel, ¿vale? Y robó un par de huesos. Y lo que estáis viendo es, de hecho, la piel humana y dentro, él, como era un taxidermista y se dedicaba a esto, pues, creó un frame, un molde para poder, poder construir lo que vamos ahora, pero la piel es piel humana y este, Berro, vendió, vendió el, esto, el, a este señor al Museo Darder en Bañuelos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Doctor Arcelín, doctor haitiano, que era también, creo que era concejal en aquel entonces, se quejó. Obviamente, ya sabes cómo va España. Este es nuestro, es parte de nuestra comunidad, le queremos muchísimo y por lo tanto se queda. ¿Qué tuvo que hacer? Él tuvo que hacer mucho, mucho ruido. Tuvo que ir hasta, hasta la ONU, Kofi Annan se interesó por el caso, creo que hasta Gaddafi se metió por ahí, tuvo que escribir cartas también a muchos gobiernos africanos para que interviniesen y a todo esto lo que es la comunidad de Bañuelos está bastante enfurecida y leí en un blog que hasta que fue Anelka, el otro jugador de Real Madrid, que fue ahí también a apoyarle porque ya habían decidido que querían que se retirase lo que es la figura del negro de Bañuelos, pero había, se encontraron con mucha oposición. De hecho, recibieron amenazas de muerte y cuando llegaron ahí había, se encontraron a un grupo de gente que estaban preparados físicamente para atacarles. Esto es España, ¿eh? Estamos hablando de un momento del año, de los años anteriores, un poco antes de las Olimpiadas del 92, ¿vale? Para que os hagáis la idea, hago caso de la idea. Y de hecho, la policía también se estaba desentendiendo un poco de lo que es el caso porque en lo más sondo de sí, nadie quería que se retirase al negro de Bañuelos porque les pertenecía a ellos. O sea, si tú robas algo, si alguien te vende algo robado, ahora mismo tú me vendes algo robado a mí, si la policía llama a mi puerta y me dice tú tienes algo robado y yo lo tengo que devolver, no es mío. ¿Cómo es que se entiende en la psicología de muchos en aquel entonces? Igualmente, había mucha gente tan vivos ahora porque de hecho había muchos niños que iban que se les llevaba ahí para ver de excursión para ver al negro de Bañuelos. Se les llevaba de excursión y se le usaba a él como herramienta educativa pero en teoría yo creo que no se llevó a decirles a los niños cómo llegó esa persona ahí. O sea, fue desenterrada. O sea, estás enterrado, te roban, te vandalizan tu cuerpo y te lo exponen. Esta es una historia parecida con la de Sarah Barman también. Lo mismo. ¿Qué pasó? Mucho, mucho ruido, mucho ruido. Él finalmente, doctora Selin, él pudo al final con muchas negociaciones para que vean muchas negociaciones que ellos devolviesen el cuerpo a Boswana. y desgraciadamente para la doctora Selin todos los gastos de juicio porque fue un acto de juicio se lo hicieron pagar a él. Él acabó en la bancarrota y tuvo que salir de España. En el blog que leí recientemente se está haciendo un llamamiento para que cambien el nombre de uno de los fascistas de turno que tiene una plaza a su nombre en España para que se la cambien y se la pongan a él. No sé cómo va a acabar y ya me enteraré cómo acaba la petición o la campaña. Coney Island, New York, otro ejemplo. Estos también son de las Filipinas también. Como podéis ver están las barreras. ¿Vale? Veis las barreras aquí para simbolizar de que la persona que estás viendo en este enclave no es como tú, es inferior, es un animal porque así es como están de marcar los dos por barreras. ¿Vale? La historia de Tambo, otra historia muy triste. Otro, ¿os acordáis de Burnham? Uno de sus agentes va a Australia porque Burnham quiere aborígenes para su The Greatest Show on Earth. ¿Vale? Encuentra algo de aborígenes, de hecho no lo encuentra. Los aborígenes están sufriendo en Australia de la marinera por abajo, a manos de los ingleses. Una discriminación tan severa como lo de la apartheid en Sudáfrica. Están confinados a campos de concentración y no sé si habréis oído alguna vez que también sus hijos son raptados puestos en colegios por Zalc para más que nada para whitewashing them, no whitewashing them, para hacerle lavado de cerebro, lavado cultural, para que no hablen su lengua, para que no practiquen sus tradiciones, para que se olviden de todo lo que tiene que ver con lo que es ser aborígenes. Los aborígenes en aquel entonces bajo legislación inglesa están considerados como parte de la fauna y la flora. O sea, no están considerados ni como personas. Y como tal, podéis entender que era muy fácil para ese agente poder ir a Australia, coger a un grupo de gente, meterlos en un barco y llevarlos para una exhibición. Destino Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el tránsito uno de ellos, de hecho, dos intentan escapar. Al intentar escapar hay una especie de escaramuza con un policía y uno de ellos apuñala a un policía. Creo que el policía no muere, pero lo más triste es que después del atercado, estas dos personas que intentan escapar se les devuelve a la persona que le está secuestrando. Llegan al museo, ¿vale? No sé, creo que de hecho la madre de Tambo, si su madre, para que veas como la brutalidad y la crueldad de estos circos humanos, es que la madre de Tambo muere, muere, porque esto es una familia, creo que está Tambo, la madre, la hermana, o sea, Tambo llega a Estados Unidos, de hecho van de gira, probablemente se llegan de gira por toda Europa, durante esa gira él muere. él muere, ¿y qué pasa? También, como al negro de Bañolas, no le entierran, de hecho, también le hacen, le disecan también y le ponen de exposición, le exponen, le ponen de exposición y creo que fue en el año, sin una exposición, de hecho, sí, ponen de exposición, en el año 1990, en los años 90, creo que se han pedido en los años 90, un negocio, una empresa funeraria, está haciendo limpieza de lo que es su sótano y en el sótano encuentran el cuerpo de él en una urna. Creo que después de hacer investigaciones, te dan cuenta de quién es y mandan el cuerpo de vuelta casi 100 años más tarde a su tierra natal. Perdón a alguien a la comunidad aborígena, no crea. Para que veas, tenía la historia de Sara Barman, tiene años o más, más tiene, más tiene, ella vuelve a su tierra y lo mismo que él y también lo mismo con el negro de Bañones. O sea, para que veáis que lo que es la apreciación de nuestro cuerpo es cero. O sea, estamos en la categoría y más que nada en ese tiempo en la categoría de animal. Esto es San Luis Exhibition, aquí es donde exhibieron a Otavenga. Esta exhibición no solo era una exhibición etnográfica, también era una exhibición científica porque se estaban exhibiendo grandes invenciones como la incubadora de bebés, la incubadora de bebés, qué más, los helados en cono y otras, y muchísimas, era fascinante el tema de avance tecnológico, pero al mismo tiempo se mostraban los avances que se mostraban los avances tecnológicos, también se estaba mostrando lo que es la evolución de la humanidad, la evolución y la superioridad racial del grupo que se considera europeo, o caucásico, y podéis ver aquí el póster que crearon, que veis ahí, veis a la mujer blanca y sensual y tienes al indio ahí detrás que la quiere, o sea, ya veis la propaganda en sí y mucho de la idea del zoo también era para poder reenforzar la idea de que mucha de esta gente tenían lo que es eran muy insaciables en términos sexuales o que eran peligrosos o que podían eran depredadores sexuales, o sea, la idea de violador, la idea de mujer liviana, de mujer así, de Jezebel se reenforza a través de los de estas exhibiciones. Y quería decir también que en la exhibición de San Luis Exhibition también acuden muchas personas importantes. El presidente de los Estados Unidos acude ahí también y también acuden otros científicos y he mirado que científicos acuden pero no voy a mencionarles por nombre pero os querría comentar que muchos de los científicos ya llevan lo que es la teoría darwinista a otro extremo. Ya no están hablando de selección natural están hablando de selección social donde un grupo de gente en teoría considerada superior puede dictar al otro el derecho de existir. De ahí que siempre tengamos como personas negras siempre tenemos que estar justificando el hecho de por qué estamos aquí porque dentro de lo que es la teoría la teoría de estos de estos darwinistas sociales no tenemos no contribuimos nada a lo que es la a la cadena evolutiva o al desarrollo científico o cualquier tipo de desarrollo ¿vale? Este zoo humano es el de Bélgica y Bélgica desgraciadamente mira Bélgica es uno de los últimos países en retirar los zoo humanos creo que comenté la otra vez que Hitler en Alemania fue uno de los primeros de retirar además de hecho fue el primero en retirar los zoo humanos en Alemania pero por motivos que solo los nazis saben pero en los zoo de Bélgica el último fue en el 1958 este es el año en que nació mi madre 1958 1958 solo hace 62 años o sea puede que los niños que veis ahí en esa foto todavía estén vivos y todavía recuerden ver a una niña que en teoría no es una niña porque ya ha sido ya les han les han dicho que ellos no es una niña que es un animal habrán visto esa idea de que hay gente que no es como yo que son inferiores y yo soy superior vale pues la idea de 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 zoo humano como he dicho nada es para reenforzar de que superiormente de que de que racialmente hay gente que es superior a otra y que por lo tanto hay que decidir por ellos porque no tienen la capacidad intelectual cultural socioemocional para poder gobernarse y ser autónomos vale esto es Bélgica y no sé si no sé si sabréis que Bélgica bajo el bueno Congo era colonia de Bélgica Belga y bajo la colonia Belga el rey Leopoldo más que nada tenía ahí una una imagínate un país o una zona geográfica donde está tienes a mercenarios por doquier y les pides a esos mercenarios que te traigan tu cuota de café y si no y si no tú no tú no cumples con esa cuota tienes que traerme manos que de hecho no era así de hecho ellos traían manos porque no querían gastar munición como prueba de que estaban haciendo ese trabajo pues estaban cortando manos y cortaban manos de niños cortaban manos de madres o sea una carnecería y de hecho leí también que lo que él llamó la force public eran niños que él mismo raptó o sea rataba niños creaba lo que es la idea del niño soldado cuando crecían ellos tenían cero cero attachment cero amor por el prójimo que iban ahí matando por dinero y no solo los consiguió de lo que es Belga también que tenía mercenarios europeos trabajando ahí también tenía mercenarios de Zanzibar también o sea para que eso era una jaula de mercenarios o sea Otavenga aunque su final fue muy trágico yo pienso en el final de su gente que de hecho se quedó en el Congo bajo el dominio belga durante el reinado del King Leopoldo segundo seguimos y de hecho voy a terminar con esto que Darwin mucha gente dirá Darwin era racista Darwin solo presentó la historia yo no sabía que en primer lugar que Darwin es el lo que diríamos el el lienzo de lo que es los zoos las exigiones etnográficas el lienzo de lo que es también las teorías eugenicistas o eugenics este hombre de aquí Samuel I think era Sir Samuel Gibson o algo así o Galden Sir Samuel Galden míralo era primo de Darwin ¿vale? el hijo de Darwin también está en lo que es las teorías de selección natural pero esta gente lo lleva más allá pero ellos están hablando ya de que tenemos que controlar a todo aquel que es que está caracterizado por tener por ser inferior ya sea por discapacidad por capacidad por raza o por cualquier chorrada hasta clase social hasta clase social tenemos que controlar quién nace y quién no nace por eso Darwin y este hombre están considerados por lo que es the race los los fundadores o los patriarcas de lo que es el eugenics y ahí y ahí lo voy a dejar vale me pasas otra vez sí a ver salgo de aquí stop sharing stop share ¿ya? sí ahora tú es la host gracias muchas gracias Rijole por tu afroponencia de hoy ha sido increíble muy buena a ver si tenemos alguna pregunta alguna pregunta por aquí bueno sí me ha hecho una pregunta Avey ¿crees que enseñar esta temática que acabas de explicar tú en los colegios sería una forma de reivindicar de reivindicación? deja que te cuente una señora en el 2001 se llamaba Sharon Western era una concejala en el medio de Louisan de Louisan perdón de Estados Unidos ¿vale? ella le presenta el caso porque ella quiere que se incluya lo que que se estudie lo que es el racismo científico dentro de lo que es el currículum escolar le dicen que sí pero tiene que deshacerse del nombre de Darwin porque no quieren que Darwin esté tachado de racista y también quieren que tache el nombre de otro hombre que se llama Heckel Heckel era otro seguidor de Darwin que también muestra de manera muy gráfica los diferentes fenotipos de supuesta evolución de los de que es el mono hasta lo que es el el blanco pero Heckel es uno de los que mete a los judíos en medio o sea tienes al mono tienes a la gente negra al judío y después a otros para que veas también una antisemita al sacar a estos dos nombres de lo que es el currículum de scientific de racismo científico pues ellos acceden a que dentro del currículum a menos en Estados Unidos en ese estado porque no quiero decir que sea todo los Estados Unidos que sí que se mencione que se hable de científico de racismo científico Vale muy bien otra pregunta esta pregunta viene de mí directamente ¿tú crees que este tipo de mentalidad o lo que ellos quieren la narrativa que ellos quieren mostrar es porque les gusta glorificar su mal y no y nunca ser responsables de las acciones que hacen sobre los demás En teoría si tú te vas si ellos se basan en lo que es las teorías de Darwin y las teorías de muchos que eran apoyaban la teoría de Darwin no han hecho nada malo porque ellos están haciendo lo que la selección natural hubiese hecho de todas formas ¿me entiendes? Ellos más que nada se creen con el poder de poder acelerar el proceso de que el ser vivo menos apto o más débil desaparezca o no no aparezca lo más preocupante es que dentro de la comunidad científica no hubo muchas voces que se enfrentasen a lo que era el consenso de toda la comunidad había un hombre de hecho hay un hombre que sí es uno de los primero que de hecho es el único científico alemán que dice que esa teoría no es no es es bias pero era en el contexto en el contexto de cráneos porque todavía te acuerdas de la franología miraba que cada parte del cráneo de determinada teoría de aprender pues siguen con esa idea pero ahora mismo ya es ciencia porque están diciendo que el tamaño de tu cráneo el tamaño de tu cerebro indica tu capacidad intelectual y hubo un científico que decía que nosotros bueno la gente negra tiene un cerebro más pequeño un cráneo más pequeño y por lo tanto son intelectualmente más inferiores esa es una porque de hecho cuando decimos oh esta gente todos son datos todos son como se dice estudios que han llevado años aunque sea aunque nosotros veamos que este tío es un racista ese tío te tiró años probando que esto es así o sea básicamente ellos trabajan para probar que su mentira es verdad aún sabiendo que es mentira pero la cuestión es que dicen que sus datos bueno desde de este científico en particular sus datos son reales pero la interpretación y conclusión son completamente que no tienen nada que ver con los datos que él ha investigado ¿me entiendes? puede ser que los datos o sea los datos son reales el proceso empírico es como se dice no es cuestionable lo que es cuestionable es la conclusión ¿cómo le ha hecho esa conclusión? y otro científico que hizo exactamente el mismo estudio y llegó a una conclusión completamente diferente para que veas que mucha de esta gente ya tenía muchos sentimientos racistas porque de muchos había uno que era de hecho del Ku Klux Klan hay uno a ver que me diga que te diga el nombre se llamaba a ver si lo encuentro un nombre complicado también se llamaba Alex Harlicka no mentira no mentira Lothrop Stoddart Lothrop Stoddart era bueno un racista como la copa de un pino y ¿sabes lo que le pasó? que tuvo que enfrentarse a debatir con W.E. Divorce una persona negra ¿adivina quién ganó el debate? el que no tenía la capacidad ¿verdad? sí, sí hasta lo estuvo en los periódicos sí, sí, sí pero desgraciado graciamente muchos científicos estaban hablando con los nazis ¿vale? y muchos de los nazis usaban su material para poder fundar lo que sería más tarde lo que es la aniquilación de lo que es el pueblo judío para que veas cómo las cosas se cambian y como dice en inglés backfire le salió el tiro por la culata pero después ¿qué pasó? que los nazis creían que era más sufrir a todo el mundo y creían dominarlo todo para que veas lo que es el nivel de psicosis de paranoia de esquizofrenia de psicopatía que por poco acaba con todo el mundo ¿vale? y una preguntita bueno dos preguntas más aquí una pregunta que Ivena pregunta ¿cuál fue el motivo del inicio y el final de los zoos humanos? el motivo de los zoos humanos ¿cuál fue el motivo? el motivo de los zoos humanos para justificar lo que es el imperialismo porque querían es como decir vamos a la guerra tenemos que hacer la guerra con Vietnam ¿qué tenían que hacer? tuvieron que convencer al público y de hecho lo hacen ahora tenemos que convencer al público para poder ir a hacer guerra a esta gente pues era una manera de decirle al público mira esta gente mira lees no saben mira cómo viven nos necesitan o sea ella también se estaba también desarrollando un sentimiento patriarcal también ¿vale? porque también la reina Victoria recibió un regalo humano le regalaron a una niña sí, sí, sí sí, sí pero a esta niña la trataban como una muñeca o sea era parte como dentro de la realidad pero era un regalo fueron a Nigeria mataron a su gente la cogieron y era si me entiendes se sentían obligados a nuestra niña hijada para que veas la locura ¿vale? sí o sea ahí para que veas un extremo uno extremo al otro no te han salvado de otros me necesitas te tengo que matar o te tengo que matar para que tú entiendas que me necesitas que lo que quieras que tú decidas yo soy la que tengo soy tu padre más que nada esa era la idea no necesitas a nosotros tú no puedes vivir sin nosotros básicamente esa era la idea imperialismo puro y duro y para poder explotar justificadamente porque decías tú cómo vas a desarrollarte tecnológicamente si eres intelectualmente inferior inferior claro claro bueno gracias una última pregunta y ya cerramos el espacio de hoy nos hemos extendido un poco las teorías de Darwin y de todos estos científicos todavía se siguen aplicando se siguen aplicando las vemos en los medios de comunicación en los medios de educación en los medios financieros se ve toda esa teoría en el mundo actual y cómo nos afecta también definitivamente pero también es como se ha interpretado a Darwin yo no digo que Darwin no tenga a lo mejor Darwin tenía miedo de llevarlo a ese nivel pero Darwin es lo que decía es lo que se diría la pieza maestra ¿vale? de él es la fundación de toda esta idea de que hay organismos que son más fuertes que otros y que por lo tanto esos organismos que son más fuertes van a dominar y van a controlar a los demás pues bueno vale pero en este caso eso no se cumpliría simplemente habría que aplicar el más violento se llevó el trofeo no es el más fuerte pero bueno sí es más que estaba bien armado porque es así era así era lucha a muerte no os creáis que la gente ahí nativa estaba ahí no lucharon y murieron muchísimos de hecho por eso un ejemplo los tasmanos los tasmanos no están aquí para contarlo aniquilados completamente y de hecho también otro otro grupo en Chile también exterminada mucha gente que ha sido exterminada sí qué triste sí es muy triste muy triste muy triste pero bueno es una historia es parte de la historia y no hay que olvidarla hay que aprenderla hay que informarse y leer no creer lo que oímos sino leer y buscar la información por nuestra cuenta es la única manera de coger conocimiento y nada muchas gracias a nuestros espectadores muchísimas gracias por las preguntas han sido muy buenas y gracias a ti Rijole por enseñarnos tanto en esta proponencia de los dos humanos y la anterior de la pseudociencia muchísimas gracias y nos vemos pronto no por favor a todos nuestros espectadores perdón se me iba a olvidar no os olvidéis de conectaros próxima semana miércoles a las 9 para nuestra aproponencia hasta luego buenas noches gracias